... Eso significa en comparación con el año anterior que estamos un poco por encima. Todos los meses nos quedamos por encima, de manera que este año posiblemente nos acerquemos a las 50 en una extrapolación de seguir manteniendo el ritmo. Solamente había un mes que hemos bajado. Y ese mes ha sido mayo. Se parece, el mayo actual se ha parecido mucho al febrero de antes de otro año en cuanto al número de visitantes porque antes era uno de los meses en los que más concurrencia teníamos. A medio camino entre el invierno más riguroso y el verano torrido que es característico de Cástulos. En cambio este año ha bajado un poco. Y también es importante para nosotros que están muy igualas las visitas al museo y a la propia ciudad de Cástulos. Bueno, el año pasado, como sabéis, empezamos la renovación de la exposición permanente con una sala dedicada específicamente a la religión y a la creencia en sentido general. Queremos pensar que parte ha sido de eso. Y vamos recuperando lo que para nosotros era normalidad. Nuestro punto de atención tiene que ser dos. La ciudad de Cástulos y el museo arqueológico en la ciudad de Linares. Ese recorrido al que nos interesa que se equilibre. En cambio en estos años pasamos de concentrar el 90% de la visita en el museo y una mínima parte aquí donde estamos, en Cástulos. Luego a la situación inversa, muchos visitantes en Cástulos y en el museo. Y ahora estamos llegando a un momento de equilibrio de nuevo entre los dos, aunque siempre destaca un poco más Cástulos.